¿A qué lado? ¿Quién arranca ahí? ¿Dieguito? Bien, bien, bien. Es grande. ¿Qué hace Marcelo? ¿Cómo anda Diego? ¿Bien? Elegante, maestro. Igual que siempre. ¡Bueno! ¡Vamos todavía! Bueno, vamos Diego. Bueno, esta es la historia de tres locos que estaban aburridísimos en el manicomio y bueno, estaban ahí, qué sé yo, y uno agarra y dice, ¿qué hacemos? Ya sé, dice otro, vamos a jugar el superclásico. Pero somos tres. No importa, mirá, vos sos River, vos sos Boca y yo soy el público. Y bueno, se ponen a jugar el superclásico, llevan la pelota Navarro-Motoya, Navarro-Motoya para Juan Simón, Juan Simón para Márchico, Márchico, corta Francesco, Lifracheco para Ortega, Ortega, piedrazo en la cara, terrible. Salta uno y le dice, pero boludo, ¿cómo mierda vas a tirar una piedra? Ah, hay 60.000 personas y me acusás a mí. Muy bien, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Sergio, de este lado, eh. Vamos, ahí vamos, Sergio. Dice que un profesor, este, en la secundaria, totalmente decidió a tomarle el pelo a sus alumnos. Canchero, profesor Canchero, así le dice. A ver, profesor de matemáticas, presten atención a este problema, por favor. Un avión está despegando del aeropuerto de Ámsterdam. Lleva una velocidad de 400 kilómetros horarios, todos los chicos así, sí. El viento está soplando unos 14 nudos en latitud sur. Sí. Hay 43 pasajeros ubicados dentro de este avión, en un avión para 200 plazas. En la zona de no fumadores van solamente tres pasajeros, uno de los baños ocupados. Tengo una prima en España que se llama Elena. ¿Cuánto, cuántos años tengo yo? Todos se miraban así, salta uno y dice, 44. 44. Sí. Sí, 44. ¿Cómo lo supo? Porque tengo un primo que es medio pelotudo y tiene 22. Bueno, vamos Farid, viejo, nos vamos. Ya estamos en la etapa de los diarios, Farid, otra vez. Vamos todavía. Atención, don Farid. ¿Atención, don Farid? ¿Le metemos la música? Sí, 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 sí. ¡Farid Mondragón! No, mañana sí que va a haber quilombo. ¿Sabe, Farid? A ver. Uy, está dupla. Una pareja de casados, llevaban 20 años casados. ¿Una pareja de casados? Y el tipo le encantaba hacer excentricidades mientras hacía el amor. Y en una de esas le dice a la señora, le dice, mi amor, amor, yo la verdad quiero que, como muestra de tu amor, cada vez que estemos haciendo el amor y estemos por término en la relación, te me cagues en la cara. Entonces, llega, ¿estás seguro, mi amor? Sí, sí. Yo te aviso y cuando estemos por terminar quiero que te me cagues en la cara. Que caca, caca en la cara, sí, sí. Caca, caca por ahí. Bueno, comienza la relación. Caca por el rostro, decís, por favor, te lo pido. Cuando está por terminar el tipo le dice, ya, mi amor, ya, fin. Viene la señora y, brah, se le cae. A los tres días lo mismo. Está la señora relación, ta, ta, y el tipo le dice, por favor, mi amor, ya, ya. Viene, fin. A la semana, estaban en una de las mejores relaciones y el tipo le dice, muy excitado, le dice, mi amor, ya, por favor, ya, ya. La señora viene, le pone la cola en la cara y comienza a pujar. Y nada. Y nada. Y el tipo le dice, mi amor, ¿qué pasa? ¿Me estás poniendo los cuernos? Es bueno. Ahí con un, con un, podríamos haber dicho caca, ¿no? No, estaba, estaba tranquilo. Bueno, ahora, Oscar Ruggeri. Suave, Oscar, ¿no? Se trata, sí. ¿Eh? No te escucho. Sí, sí, es suave. Suave, a ver. Se trata de una pareja que sale y deja, deja a los hijos con el abuelo. Le dicen, por favor, no los deje salir. Ah, este es de niños. Es grandecito. Pero es de niños. Entonces, no, no, grandecito los chicos. Entonces, la piba agarra, se van los padres y dice, esta es la mía. Abuelo, dejame que quiero ir al cine con mis amigas. Sí, dije, te dejo, pero le tenés que tirar la goma a la abuela. Ya seamos tapas, ya seamos tapas. ¿Terminó? Pero viejo, viejo degenerado, ¿cómo me decís eso? Ah, bueno, si querés salir, se va a saber lo que tenía. La piba se va a la habitación, está dando vuelta por la habitación. ¿Es el de los jeans? Empieza a dar y dice, más si yo voy, le tiro la goma al viejo y me voy. Baja, baja, empieza, empieza, pim, pim, pim. Mira al abuelo y dice, abuelo, esto tiene caca. Y tu hermano quiso ir a la cancha. No, no, no. Contra tapa de los diarios, tapa, contra tapa. Bueno, último. No, por Dios. Bueno, hágame, usted tiene que hacer uno live. Sí, señor, del bosque. Del bosque encantado, el príncipe valiente, se quiere cazar. Entonces sale a buscar una mina realmente pura, pura, no se va a cazar con cualquiera. Es el príncipe, por favor, nos jodamos. Bueno, sale a buscar, entonces llega a la casa de Cenicienta, toca la puerta y para ver cómo reacciona, abre la capa y pela el... Y entonces dice, ¿qué es esto? Pero qué hermosa longaniza, hermano, trae pa' acá. ¡Eh! Pero te comportás como una bardulera fuera de acá y se va ofendido. Y llega a la casa de Heidi a ver si se porta mejor. Golpea, sale Heidi y dice, mirá, ¿qué es esto? ¡Pero qué nutria endemoniada, ven, ven! ¡Upi, no! ¡Son más berreta que la anterior, me voy! Y cada vez más enojado. Y así llega a la casa de Blancanieves. Y están los enanos ahí en el bosque, juntando leña, cortando el pasto. ¡La, la, 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 yupi! Toca la puerta, sale a Blancanieves y dice, bueno, che, vieja, ya medio hinchado el tipo, ¿qué es esto? ¡Oh! Se queda así. ¡Oh! Y vienen todos los enanos a mirar. ¡La, la, 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 la! Bueno, ¿qué es esto? Bueno, os príncipe, os parece que tenéis una ramita colgando entre las piernas. ¡Bien, esta es la vida que quiero, me caso con vos! ¡Joda, total, festejo! Los enanos volaban por el aire, se tiraban pedos de colores. ¡La, la, 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 la! Luna de miel, claro, todo es encantado en el bosque. Llega la luna de miel, está el príncipe con Blancanieves y le dice, mi amor, sos tan pura que yo te tengo que explicar, te tengo que explicar, tenemos que explicar. Esto que me cuelga es un miembro viril masculino. Y en todo caso no es una rabita, es un tronco. No, te digo que es una rabita, es una rabita. ¡Tronco es el que le cuelga a los enanos! ¡Dejate de colores! Bueno, nada más, Fernando. Mucha suerte con el programa, gracias.